Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy bien chavales! Y creo que no lo que nos ha dicho, gente, ¿qué hago, hombre? ¡Muy bien chavales! ¡Es Cánemelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, Rainbow Six Siege, tenemos el mejor spot oculto con el que tú ganarás tus partidas ¿Será esto así? No lo será, no lo sé Yo solo he visto la miniatura y creo que este spot es bastante antiguo Al menos el que he visto la miniatura Pero bueno, vamos a ver lo de Jake and Insult 2 Un crack, un fiera, un titán Así que, let's go Pa, pa, pa Vamos a ver si es esto que yo he visto Pues... Sí, es el que yo he visto Pero si ya tiene bastante tiempo, yo creo, ¿no, gente? Sí, este creo que tiene tiempo No estoy de todo seguro, ¿eh? Pero creo que sí Lo que decir es que es bastante bueno, ¿eh? ¿Lo conocéis vosotros? Este spot, este trusquillo Oh, claro, lo mejor que puede salir todo esto Pa, pa, para, para Uy, asegurar la zona en esta posición es clave Porque, claro, la gente no sabe qué es eso Eso sí, nunca pongas ahí un alambre o lo que sea Porque te tiran un pepo y estás muerto Valkyrie Valkyrie Estamos aquí, Valkyrie Ayuda Dale, tío, no se entera Ah, son tres para dos Es bueno, no te voy a decir que es bueno Pero dicho, vosotros lo conocíais Porque a mí me suena de que esto ya estaba de... Bueno, estaba En plan de que ya se conocía Al menos yo lo conocía de hace bastante tiempo Claro, es que el otro no tiene ni idea dónde está, ¿eh? Pero no sé por qué dispara afuera Se supone que solo es... Guau Qué fuerte El capital también te digo Está disparando afuera cuando en asegurada la zona Si está contenido o si está asegurado Que está dentro, ¿sabes? Y se va, ¿sabes? Lo veo ¿Dónde estaba? ¿Cómo? Como dice, ¿cómo demonios has hecho eso? Pues, amigo Ijaki Recuerdo cuando... Bueno, me entero, es que estas letras así, tío Tengo que probar Como son grandes, tío, en pantalla, ¿eh? Pues, tómale, perro Ahí va Me recuerdo cuando... Y no sé qué ha dicho Porque es que estaban muy grandes las letras, tío Tenía que estar así, ¿sabes? Para leerlas enteras Tengo la luz del cuarto en mi oscura No, gente, perro El flequillo de Tintín no vea, ¿eh? No me lo quita nadie Uy, pues casi lo mata el otro Entonces te digo ¡A tope! Toma, patadón, la boca ¡Ataquio lo Kung Fu! Tómale, perro Que también, además, es el perfecto, ¿eh? O sea, justo se lo quita y justo se... Se mata, la verdad Uy, va Oh, humillazado Big Bad Pikachu Se llamaba ese joven muchacho Que perdió eso No vamos a escuchar un sonido Brrrr Brrrr Los héroes nunca mueren A tope, Shabat Se mata Pero en qué momento eso era buena idea, tío ¡Caro de Melao! Se llama, este Jugadores Grande Un máquina, ¿verdad? De aquí a Lima Toma Mueren todos Perro ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Madre mía, la calidad de... 4K, ¿eh? 4K ¡Hala! Porque se ha cargado... O sea, se ha cargado ya nada Pero la pega al compañero Estaba detrás Ese acaba de ir ahí en punto De New Meta, ¿no? Ahora, hasta luego Grande, Titán Grande Mueren todos menos o menos el tío, ¿verdad? Míralo Qué fuerte Bueno, al final se lo ha cargado Pero vamos, que no me ha servido Porque, en fin ¡No! Qué máquina plantando la trampilla Qué cruz Tómale Ahí lo lleva Toma Por tonto Para que vuelva ¿Por qué lo ha matado? No lo sé ¡Wow! ¡Piu! Pues no se ve que hiciera daño La ballista esa, gente O sea, ¿qué daño? Hace 5, ¿no? Me imagino Y matas por impacto, ¿verdad? Por impacto Por impacto directo, yo creo Bueno, amigo Retírate, ¿eh? Madre mía ¡Wow! Me acuerdo de estos retos, gente De electrificar a la gente Y matarla Esto me acuerdo yo Qué bueno ¡Wow! Hay veces que No sé Me molaría de nuevo hacer eso, tío Eso sí Vale, por impacto directo Pero el otro no me acordaba Joder, la calidad A tope Una carita sorriente Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo A mí se me ha gustado, gente Me ha parecido muy bueno, tío A mí se me ha gustado mucho Se rebota, ¿verdad? No, el de rato había ¡Oh! ¡Oh! El secuatrito Dáctico Tá, 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 tá Tá, tá, tá Te metió Uno para tres Y estar haciendo eso Es para Para pegarte bien en la boca, ¿eh? Bueno, ahí Vale Ok, cheque, vale Me ha gustado, las primeras han sido un poco tal Pero la tercera ha sido muy, muy, me ha gustado El empujoncito, papá Perdón, gente, a Derby, no sé por qué Uf, cómo no ha muerto ¿Qué? Ahí estoy viendo la película de What Tiger, el tigre blanco, y no sé Me esperaba otra cosa, me estuve gustando toda la película Aceptando el final, tío, pareció bastante Uf, malucho, no sé si alguno lo ha visto, ¿vale? What Tiger en Netflix No sé, me ha acordado ahora, no sé por qué Que bueno Va a matar a alguien, ¿verdad? Sí Wow Uf Que bueno Que bueno Que bien Por eso siempre hay que plantar, gente, hay que tener esperanzas Esperanzas de que vaya a portirse un poco Paco, ¿vale? Uno más y lo tiras, creo Wow ¡Seis patatas, bro! Se carga dos Qué buena A ver, yo esperaba que se cargara el smoke Creo que era el que estaba ahí Vale, el baitito ahí de la granada Para tirar la granada y te piras Muy bien Muy bien Qué bien Esa es buena Yo uso eso, gente, con la secadora Y con los C4, sobre todo El mago, el mago pop Wow De cadirita en la boca Sale, sale, sale Sale, tiene premio Otra, otra No me lo creo, tío Qué fuerte Esa me ha molado, gente Pues GG Uh, qué ventana me ha tenido con la Ivana, tío Pa, 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 pa Juguete, quiero que ponga el Jägger ya El tema de las mejores jugadas y tal, la verdad Está guay, te digo, el tema de la suerte Pero me mola mucho de mejores jugadas Para flipar un poquito, ¿sabes? Me ha ido a jugar esto, épicas Esto, epicardas Y lo mata Toma ya, lo lleva Lo peor que lo ha matado Sin verlo en el En su cara, vaya Harry Potter limpio Un poco de cerdo Si que ya también te digo esto Apagáramos Apagáramos, pues, mijo Un poco de cerdo Eso sí que ha sido, ¿vale, gente? Hostia Si lo peor que ha matado Que estaba atrás, tú Que noche Oh Pues No se mata, ¿no? No se mata en milagro Qué guapo Este HUD, ¿eh? Es plan Este Jute Este campo de visión Vaya Este campo de vista Este pop Esta, esta, ¿eh? Con la musiquita ya se ve Que esto es la mejor jugada Esta es la que me mola a mí Que bueno Qué bien Qué bien, Maribé Vamos a resolver La rondita Uy, ese Ivana La mentira, ¿eh? C4 Ah, no tiene C4 La ha gastado ya Bueno, lo tiene por ahí puesta Pero no la... Igual se la han roto Joder, qué bien Ese pedazo de Isa ahí a tope Calidad 820k, ¿sabes? Madre mía Qué buena Pues GG Gente, que ha gustado más a vosotros Un poquito de ambos A ver, yo también es cierto Que prefiero un poquito de ambos ¿Vale? Pasa que sí, que es cierto Que claro Han sido muy poquitas jugadas Epicardas, ¿sabes? Lo notaba ya como de masoca En sí, no todo el rato Random, random, ¿sabes? Pasaba como... Una vez está bien Pero más... A ver, sería aburridillo Uf ¿Sabéis? Pero yo creo que con este... Bueno Mita y mitad prefiero, ¿eh? Vale, la última José Rodríguez Hausler Y ese Crack Crook Titán Parece ser que murió en ese momento Te voy a ver un momentillo, a ver Creo que sí, tiene que nada, ¿no? Sí, muere justo en ese momento Pasa que se ha cortado antes de tiempo, yo creo Un placer Un belsarece Ya sabéis que estamos todos los días en directos Así que, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!